¿Cuál será el futuro de CR7? En las últimas horas se hablaba de que Cristiano Ronaldo podría llegar al Paris Saint Germain, pero todo puede dar un giro inesperado. Con la posible salida de Mbappé del equipo parisino con destino al Real Madrid, los rumores han crecido en el entorno de CR7. El entrenador Carlo Ancelotti del Real Madrid está tan obsesionado con el astro portugués que hará lo posible de ficharlo antes del 1 de septiembre del 2021. Edu Aguirre, periodista del Chiringuito, fue quien difundió la noticia que ya le dio la vuelta al mundo, siendo training topic en España, Francia, México, Estados Unidos y otros países. Sería la opción B en caso de que Mbappé no llegue al equipo merengue. Así fue el mensaje en el programa El Chiringuito. El entrenador que quiere fichar a Cristiano es Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti quiere a Cristiano en el Real Madrid. Carlo Ancelotti está insistiendo en que quiere que vuelva Cristiano al Real Madrid. Habló con su entorno, la relación con Cristiano es maravillosa y le quiere de vuelta. Y la opción está ahí. Por lo tanto, es el que inició a todo Ancelotti. ¿Se puede dar o no se puede dar? Hay varias opciones. De hecho, tiene contrato Cristiano con la Juventus, pero desde hace semanas Ancelotti habla con el entorno. Sabemos que la prioridad del Real Madrid es Mbappé, está claro. Podemos hablar del plan B a Mbappé. Claro, mucha gente está diciendo, en caso de que Mbappé no llegue, al Madrid le falta alguien, ¿no? Le falta un delantero, le falta alguien. Incluso que ilusione también, ¿no? Como motivación para el madridismo. Es verdad que Florentino aquí lo descartó. ¿Recordáis lo que dice Florentino aquí? Eso, venga. Es sobre Cristiano, que es muy importante, pero es verdad que todo esto también, todo cambia, ¿no? Florentino aquí en el chiringuito. ¿Y Cristiano no volverá al Madrid? No, no porque no tiene contrato con la Juventus. No, porque ya no tiene sentido. Yo le quiero mucho, nos habla mucho, pero no tiene sentido que llegamos, que vuelva. Eso decía Florentino Pérez en el chiringuito. La pregunta es también si Cristiano aceptaría una rebaja de su ficha. Es que no hay nada. No puedo decir Cristiano volvería y aceptaría todo porque no hay nada. Entonces, yo tengo la información que Ancelotti quiere que vuelva. También tengo la información de que el vestuario estaría encantado con que vuelva Cristiano. Pero no es Mbappé o Cristiano. Yo te hablo de la operación, posible operación Cristiano, que Ancelotti quiere que vuelva Cristiano Ronaldo. Yo veo con joder en el vestuario y te dicen que, joder, ¿cómo no va a volver Cristiano? Pero Ancelotti no, no. O sea, no, no. En fin, el Madrid no puede fichar a los dos. ¿Estamos de acuerdo en que la prioridad es Mbappé? Para Florentino está claro. ¿Y para Ancelotti también? Bueno, no lo sé. Yo no sé si Ancelotti ha hablado con Mbappé. Yo no sé lo que dice Ancelotti. Yo sé lo que dice Ancelotti sobre Cristiano Ronaldo. Y al entorno de Cristiano. Y al entorno de Cristiano. Estaría encantado con que Cristiano volviera. Y jugadores del vestuario también. Cristiano tiene buen recuerdo de Ancelotti. Muy buen recuerdo. Y sobre todo Cristiano es madridista. O sea, eso es así. A Cristiano le gustaría volver a ver al Madrid. Bueno, se plantearía volver a ver al Madrid. Por plantearse yo creo que todo se puede plantear. Porque es madridista. Lo que pasa es que no sé cómo no hay nada. Y es verdad que Florentino es a priori el que no está pensando en Cristiano y es el que manda. Yo entiendo que la operación de Mbappé es un esfuerzo económico muy salvaje para un club. Está claro que si fichas a Mbappé no puedes fichar a nadie más. Yo por lo menos es lo que creo. No, si el Madrid manejado lo que el Madrid opina. A ver, recibe Florentino el no de Qatar o el no del PSG faltando una semana, todo sería posible. A ver, y le firmas un año solo. Me lo preguntas a mí. Le firmas dos años. O uno solo. Uno solo. Claro, porque casi el Real Madrid está preparando un proyecto de futuro. Si piensa en Kylian Mbappé, a Cristiano Ronaldo hace 37, si no recuerdo mal, en marzo. Sí, ha hecho 36 goles en la Liga Italiana. Sí, pero me refiero, pensando en cómo se piensa dentro de la institución con jugadores de esa edad. O sea, si se abre esa puerta, sería, imagino, solo para una temporada si la temporada viene. Yo creo que es un planteamiento ahora mismo. Yo creo que hay jugadores como Messi o Cristiano que están a otro nivel. Están a otra liga. Los galácticos tienen otro nivel. ¿No? Un año, un año, un año. No, pero el físico a nivel económico. Simplemente el hecho de que Ancelotti comunique al entorno de Cristiano que le gustaría tenerle. Hombre, pero yo entiendo. Me parece, como noticia, me parece brutal. Brutal, brutal. Si Ancelotti lo hace... Es una notición espectacular. Pero, Josep, bueno, Edu, si Ancelotti hace esas llamadas, yo entiendo que lo habrá comentado por el presidente antes, ¿no? Es decir, yo no creo que él decida unilateralmente. O no tiene por qué. No, es al revés. Claro. Yo creo que primero ha de saber si estaría dispuesto. Y luego Ancelotti confía en sí mismo y en su capacidad de cautivar a Florentino, de seducirle. Dice, primero que quiera el chaval. Hablo con su gente. Su gente me dice, bueno, tú tira para adelante y a ver qué hay. Antes de haber puesto el reloj. No queda nada. ¿A ti te gustaría ver a CR7 de nueva cuenta con el Club Merengue?